En mis sueños de amor, en mis sueños de amor, de bendición, de bendición, sufro de bendición. Pero señor abogado, ¿usted por qué no me había avisado de esto antes? ¿No podemos dar un margen de maniobra? Pero señor abogado, ¿por qué no me había avisado? Es que esto no me había pasado en los últimos 10 años. ¿Y por qué no embargamos a la empresa mañana? Mire, abogado, a este paso todos nos vamos para cárcel. Yo le ayudé con el torcido de los camiones robados. Y ya no sabemos mirarme a esconderlo. Ya no sé ni qué más decir. ¡Usted se muere! Si me saca el cuerpo, yo le pague y me cumple. Mire, don Juan David, yo le entregué estos papeles para que los firmara a don Camilo. Y esta firma no coincide. ¿Usted no sabe quién soy yo? ¿Usted cree que yo? Mire, mire, Jonathan o como se llame. Fue por su culpa que se perdieron el café y los camiones. Es un jefe de almacén inepto. ¡Acéptelo! Se está quedando además sin empleo. ¿Qué hubo? ¿Me hizo el cruce? Bueno, mi Juan también. ¿Y de lo mío qué? Pasan los días y tú ni de lo uno ni de lo otro. ¡No me vas a colgar! ¡No me vas a colgar! Cuando hoy revisaste bien los papeles, dámelos. Lo revisaré personalmente. ¿Pasa algo? ¿Cómo se te ocurre? Está todo en orden. Mañana solucionaremos todo y cada quien en el lugar que se merece. Que no, Daniela. Camilo es culpable. ¿Qué te está pasando? Mira, yo no sé, pero yo a ti no te quiero ver en un juzgado. Señor, discúlpeme. Si quiere, vuelvo en otro momento. Tranquila, María Consuelo. ¿En qué le puedo ayudar? Mañana sería la fiesta de la empresa. Y nosotras queremos saber si... ¿Festejar qué? Pero vamos a perderlo. Ay, señor, si sabremos nosotras de penurias. Y usted nos ha tendido la mano. De donde nosotras venimos, bailamos y cantamos. Cuando mayor es la tristeza. Nosotras no dejamos ver la tristeza, señor. Porque nos mata. Deje esa cara, señor. Todo se va a arreglar. Y aquí le tenemos su disfraz. ¿Qué dice, jefe? La semana entrante nos preocupamos. Perdóneme, qué abuso de confianza de mi parte. Qué pena, jefe. Ay, pero hagámosla. No sea malito. Así levantamos todos el ánimo. Ya verá que... Hagamos la fiesta. Qué carajos. Gracias, consuelo. Y usted también, Claudia. Señores. Ay, fiesta. Y se fueron todos de jeta. Ay, con las ganas quería yo saber lo que pasaba. Ay, me tocó le ayudar a levantar a toda esa gente. Ay, pero si hagan. Si hagan. La fiesta se hará. Sí, sí. Ay, vamos a ver qué pasa. Y esto va a ser una dicha. Me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Un dolor profundo lleno en mi alma con lágrimas de amor. Aunque tú me has echado en el abandono. Aunque tú me has echado en el abandono. Aunque ya has muerto todos mis hijos.